Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente, bienvenido. Un lindo día de preparación, te saluda Merari Medina, el devocional para el día de hoy se titula Fiel hasta la muerte. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Filipenses 1.20 El inicio de la obra adventista en el Paraguay es resultado del evangelismo familiar. En 1898, algunos adventistas de la Argentina y del Uruguay enviaron literatura a sus parientes que vivían en aquel país. Varios aceptaron el mensaje en Colonia Nacional y solicitaron que un misionero les fuese a visitar para enseñarles más sobre la Biblia. En 1990, Elwin W. Snyder y su familia fueron enviados al Paraguay en un tiempo en que los medios de locomoción y de comunicación eran diferentes. En 1901, cinco personas fueron bautizadas en Colonia Nacional y en 1903 se organizó la primera iglesia en encarnación con 14 miembros. El trabajo avanzó y la historia de la obra en el país fue marcada por el sacrificio y la fidelidad. Un ejemplo importante es lo que ocurrió en 1910 con un dedicado líder de la iglesia conocido como Hermano Flores, que viajaba acompañado por su esposa y un matrimonio más a visitar la iglesia de Villarrica. Durante todo el trayecto, mantuvieron la Biblia y el ignario en manos. En medio del camino, encontraron una procesión. Con gritos de ira, la multitud les ordenó que tiraran las Biblias al suelo para pisotearlas, amenazándolos de muerte. Eso no intimidó al hermano Flores ni a quienes estaban con él. No negaron su fe. De pronto, uno de los participantes de la procesión sacó un cuchillo e hirió al hermano Flores. Tambaleando, cayó en el suelo sangrando, pero aún así mantuvo la Biblia en la mano. En brazos de su esposa, dijo sus últimas palabras. Sé fiel, yo muero por Cristo. La sangre del hermano Flores fue como semilla para el crecimiento de la obra adventista en el Paraguay. Los tiempos cambiaron, y las pruebas de hoy son otras. Muchas veces, la fidelidad no nos cuesta la vida, pero sí el empleo, la graduación, la relación o la realización de un sueño. Elena de Guay declara, mientras más cerca lleguemos al fin de la historia de esta tierra, más engañosos e insidiosos serán los ataques del enemigo. Sus ataques se harán más violentos y más frecuentes. Aunque las pruebas sean otras, en nuestro tiempo, la recompensa para la fidelidad continúa siendo la misma. El cielo valdrá cualquier renuncia. Sé fiel a toda prueba, y se colocará la corona de la vida eterna sobre tu cabeza cuando Jesús regrese. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvias de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!